...y nunca se rindieron y en consecuencia han tenido su recompensa. Un buen partido. Es verdad, han trabajado la victoria. Solo me queda decirles que hemos llegado al final de la retransmisión de esta tarde. Muchas gracias Eñaki. Ha sido un placer. Y desde aquí buenas tardes a todos. Fue un placer. ¡Gracias!